Se sienten orgullosos, una de las cosas que van a nombrar es de su pasión viviente, porque es el encuentro de todo un pueblo, de toda una villa. Más de 600 se implican en un trabajo que no comienza ahora, sino desde el primer momento en el que se acaba. Una representación que tiene a nivel internacional mucha importancia y que hoy ha vuelto a presentarnos algunos detalles porque vuelve con novedades. Solo puedo dar las gracias a todas las personas que me están acompañando en este proceso, a todos los amigos, familiares, a la organización, por darme la oportunidad. Y bueno, está siendo un proceso bastante más intenso de lo que yo pensaba. Empezamos alrededor de mediados de octubre, una cosita así. Y bueno, empezamos con unos ensayos en los que empezamos a leer un poquito el guión, a conocer a lo que es el personaje, a Jesús. Y tengo que decir que me ha sorprendido mucho todo el proceso porque cuando te metes en el punto de vista de lo que es el personaje, la cosa cambia radicalmente. Luego también tengo que decir que el hecho de estar ensayando con gente de diferentes edades, que son del pueblo toda la vida, que las ves por la calle, las conoces de vista, pero que no has tenido la oportunidad de establecer una conversación o conocerlas, pues tengo que decir que es algo impresionante como las procesiones unen a todo el pueblo. Es algo muy bonito el poder estar por la calle disfrutando con los compañeros que tienes al lado de las procesiones y estableciendo una verdadera amistad. Y es algo de lo que yo personalmente y seguramente que todos los Balmaseda nos sentimos muy orgullosos, esa conexión que tiene Balmaseda y bueno, eso es uno de los mayores motivos por lo que hace que estas procesiones sean muy especiales para la gente del pueblo. El jueves santo por la tarde se inicia con una procesión de pasos en la cual participan también los soldados romanos. A continuación, ya a las nueve y media, realizamos en la plaza de San Saverino lo que es el concilio de sacerdotes, la última cena, prendimiento de Jesús, oración del huerto y juicio ante Caifás y el resto de sacerdotes. El jueves santo a partir de las nueve y media de la mañana y este año, en la zona de Santa Clara, donde está el Hotel San Roque, allí iniciamos nueve y media lo que es el juicio ante Pilato, el ahorcamiento de Judas y las diferentes estaciones. Jesús condenado a muerte, la primera caída, el encuentro, aunque no es estación, con María Magdalena, con Raquel, a continuación con su madre, María la Virgen y a partir de ahí en eso se inicia un recorrido por las diferentes calles de Balmaseda donde se escenifica el resto hasta el campo del frontón donde realizamos la crucifixión. Luego ya por la noche una procesión que es muy tradicional en Balmaseda para culminar todos los actos que es la procesión del entierro. ¡Gracias! ¡Gracias!